Amigos, en La Mira con Cariño Internacional venimos a hacer esta bonita broma aquí en Bogotá, Colombia, así que acompáñenos a ver las reacciones. ¡Cuidado! ¡Ay, babosa! ¡Guatemala! ¡Guatemala! ¡Saludito! Porque están moviendo mucho. Ten cuidado. Me regalame un saludito a la cámara de La Mira con Cariño desde Guatemala. ¡Guatemala! ¡Guatemala! Tiene los dientes muy grandes. ¡Guatemala! ¡Guatemala! Me regalame un saludito desde Guatemala en La Mira con Cariño, mi amigo. ¡Guatemala! 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 Regalame un saludito a la cámara. de Guatemala. ¡Guatemala! 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 No, Timla Cooper. Tiene cuidado porque está viva, hermano. No. Ay, me mordió, me mordió. Me regalaste un saludito, mira la cámara de La Mira con Cariño desde Guatemala. Bueno, amigas y amigos, esperamos que les haya gustado esta broma, tanto como nosotros nos divertimos haciéndola para ustedes. Recuérdense que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, no se pierda nada de En La Mira con Cariño. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!